¿Qué son las enfermedades intersticiales de la vía aérea? Que son enfermedades raras, pero que se presentan y que pueden terminar en una fibrosis pulmonar, que es una condición pulmonar grave, irreversible. También simplemente están expuestos a tener muchas más infecciones a lo largo de su vida, tanto de la vía aérea alta como baja, como por ejemplo pueden ser sinusitis, rinitis, faringitis, tracheobronquitis o neumonías. Porque el tabaco inmoviliza una estructura de los bronquios que se denomina cilio y al inmovilizar estos cilios que son como los barredores de todo el sistema respiratorio, hace que el moco pueda tener más problemas con movilizarse y el moco al impactarse puede sobre infectarse. Entonces los pacientes fumadores suelen tener más infecciones a lo largo del año que se acentúan en el periodo de invierno y aunque no desarrollen enfermedad crónica como EPOC, pues generalmente estas infecciones los pueden llevar a complicaciones mayores. Entonces hay una variedad de enfermedades relacionadas con el tabaco que no son EPOC y que pueden ser inclusive no relacionadas con la vía aérea, como por ejemplo enfermedades cerebro o cardiovasculares, cánceres de vía aérea como laringe, tráquea, bronquios, pulmones, cánceres de esófago, vejiga, etc. Etcétera, etc.